El control del clima es algo que se trata de manera demasiado casual en la mayoría de los escenarios de fantasía. Por lo general, son un par de hechizos que van desde fáciles a medianos y finalmente difíciles. Y el hechizo promedio de control del clima es tan difícil como lanzar una bola de fuego. Esta constelación no solo destruye, sino que aniquila cualquier forma de equilibrio de poder en cualquier mundo de fantasía. Simplemente porque controlar el clima en un mundo de fantasía mágica realista debería requerir una increíble cantidad de energía mágica y conocimientos que exceden con creces las capacidades de un personaje promedio. Aquí hay una ilustración de cuán absolutamente descomunal serían los niveles de poder que un personaje necesitaría para lograr algo como un huracán. Un solo huracán, y cito a la NASA aquí, puede liberar tanta energía como 10,000 bombas nucleares a lo largo de su existencia. Por lo tanto, crear o incluso simplemente manipular tales fenómenos naturales requeriría un poder inmenso más allá de lo que puede proporcionar cualquier hechizo ordinario. Quiero decir, la frase más intensa que hemos escuchado este año en anime es, yo soy atómico, del anime de Eminence in the Shadows, y necesitarías 10,000 héroes y sekai completamente rotos para crear un solo huracán. Incluso una simple tormenta eléctrica localizada liberaría la energía de un arma nuclear de 20 kilotones. Ten esto en cuenta con el sistema de magia más amplio y compáralo con hechizos como bola de fuego. Un hechizo de bola de fuego puede parecer que requiere mucha energía, y es tan devastador e icónico que se convirtió en un meme. Pero imagina cuántas bolas de fuego se necesitarían para igualar la destrucción de una sola tormenta. ¿Cuánta energía tendría que tener una bola de fuego para evaporar suficiente agua y formar nubes de lluvia? Así que incluso este hechizo icónico palidece en comparación con controlar el clima. Los hechizos de bola de fuego en un entorno de fantasía realista solo consumirían cantidades relativamente pequeñas de maná, en comparación con las complejas invocaciones relacionadas con el clima para alterar las condiciones atmosféricas. Además, incluso si un hechicero pudiese lanzar un hechizo lo suficientemente fuerte como para manipular patrones climáticos de manera significativa, necesitaría cálculos precisos y un extenso conocimiento meteorológico debido a las complejas relaciones entre los diferentes elementos del clima. Velocidad del viento, dirección, niveles de humedad, gradientes de presión, y más. Efectos menores como enfriar el aire ligeramente para provocar una lluvia localizada, podrían estar al alcance de magos con experiencia en la manipulación elemental, como la magia de agua o hielo, o metal manipuladores formando un pararrayos con lanzas de metal. Pero cuando se trata de redirigir un sistema meteorológico completo, se requeriría una cantidad tremenda de maná. Piensa en un hechizo capaz de crear una tormenta eléctrica localizada desde un cielo despejado al mismo nivel que la famosa explosión de Megumin. Por lo tanto, el control mágico realista del clima debería permanecer fuera del alcance de los personajes estándar, y solo será alcanzable por aquellos que posean poderes extraordinarios, o tecnologías mágicas avanzadas similares a artefactos antiguos que amenazan al mundo, señores demonios o magia al nivel de dragones ancianos. Aquí es también donde los dioses podrían encontrar su papel en los escenarios de fantasía. Digamos que con cada oración, una pequeña cantidad de energía mágica se transfiere de la población a una deidad de abundante cosecha. La deidad usaría entonces el mana de millones de personas para reducir las tormentas de granizo, asegurar que la lluvia siga un patrón más predecible o hacer que algunos días de invierno sean especialmente fríos, de manera que más plagas que se comen las cosechas no sobrevivan. Así que lo que quiero decir es que el control del clima es literalmente una habilidad digna de una deidad ampliamente adorada, y no de un mago intermedio. Gracias por ver el video.